¿Se levanta audio? ¡Pum! ¡Audio! ¿Se levanta audio? ¡Rosa! ¡Ya! Hola, amigos de Cuestión de Hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos en la trica de Cuestión de Hermanos. Nahuel tuvo un accidente, así que no se puede encontrar hoy día con nosotros. Lastimosamente, Nahuel está muy lejos de nosotros grabando. Así que este video va a ser de nosotros. No, 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 lo necesitan, Nahuel. Amigos de Cuestión de Hermanos, nos hemos volvido con... ¡Pregúntame esta, papá! Claro que sí, esta vez estamos con los peques que les vamos a hacer tomar... No les puedo hacer tomar bebidas alcohólicas porque son menores de edad. Tenemos limón, tenemos leche con sol y tenemos mayonesa. Lo necesitan, Nahuel. Incluido. Vamos a presentar. Muy buenos a todos, guapísimos, aquí con... Vegeta 7, ¿cierto? Bueno, Buestión de Hermanos. ¡Cállate! Como ustedes saben la dinámica de este juego, yo les hago una pregunta con cuatro opciones y ellos tienen que responder la opción correcta. Tienen tres vidas, ¿no? Si no responde la respuesta correcta, se toma un shot. Y así vamos avanzando, ¿no? Como ustedes saben, tienen tres comodines. El comodín número uno de la llamada. Comodín número dos, 50-50. Comodín número tres... Público. Público. Con ustedes, nuestro primer invitado se llama Noa Vidaurre, alias La Bendición. Y en mi segundo invitado, Aro Vidaurre. Hola. ¿Qué pedo? Tú... Empezamos con... It was at this moment he knew. He fucked up. ¿Quieres salir? Beber, subir un video para que lo vea y que siento lo que perdió para que este hijo de... Pregunta número uno. Claro que sí. ¿Cómo se llama la primera novia de Nahuel? Inciso A. Andrea. Inciso B. Diana. Inciso C. Roberta. Inciso D. Edilene. Andrea ¿Están seguros? ¿No se quieren ir por Roberta? No Andrea La respuesta es correcta Sabemos, sabemos Segunda pregunta ¿Cuál es el nombre completo de la pelu? A que no se la sabe Ya sé Inciso A Pelusa Inciso B Peluchita Inciso C Pelucina Inciso D Richard Pelucina ¿Están seguros? Se van por inciso C Peluchita No, yo peluchita ¿Cómo vienes? Peluchín No hay ni peluchín, boludo Pelusa Inciso A Sí Se van por pelusa Inciso A Pelusa ¿Están seguros? Sí Marcamos inciso A, Nahuel Y la respuesta es ¡Y corre! ¿Cómo se sabe eso? Es su perro Pero nunca nos han avisado de eso ¿Qué quieres que hagamos? Salud Noah Seco Ay, qué asco Toma ¿Qué? Sí Parece yo con el alcohol Ya Y Vamos Salud Peloso Vamos Oye, yo me lo tomo cepo Ya Esta específicamente va para Aaron Oh, sí El Noah ¿Tiene novia? Inciso A Sí Inciso B Sí Inciso C Puede ser sí Inciso D Capaz Qué sé yo Inciso Inciso No Inciso No, no hay inciso Boludo Puede ser que sí Yo se la recibí Es un peludo Ya, inciso C Puede ser sí Era sí o sí O puede ser sí Sí, sí, sí Ya, correcto Está bien Cualquiera que escojas Estaba bien Pero ya está mal Noah, vos me has dicho Ese día que iba a cerrar Que tenías Pero ya he terminado Hasta te he dicho ¿Has terminado con tu novia? Sí ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te has sido infiel? Nos hemos peleado en concupación Está bien Está embarazada, boludo Inciso 4 Esta va a este Pregunta 4 ¿Cuál es el segundo apellido Del Papa Wheeler? Ya A Smith B Galván C DiCaprio D Tapia 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 El papá me ha dicho Que no iban a saber ¿Qué pregunta? Pero el papá me dijo No sabe Es Tapia Es Tapia Tapia ¿Estás seguro? Sí No quiere decir por Smith No, Tapia ¿Seguro? Tapia Tapia ¿Smith eres? Tapia Tapia Tapia, ya pues Wheeler, le he olvidado de Tapia La respuesta es correcta No, el otro no lo dice Ay, pero qué idiota ¿En qué año nació Aaron? A 1993 B, dos mil veinticinco C, dos mil diez D, era que no nazca Dos mil diez Ay, qué poludo, ¿por qué he hecho así las preguntas tan fáciles? Es que poludo ¿Figura? Dos mil diez No le vas al noventa y tres No, dos mil diez Tienes como dices ¡Dos mil diez! Es mi hermano, ¿qué quieres que haga? La respuesta es correcta ¿Qué preguntas es por este? Que tome la leche salada, lo daño No jodas No ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron pis? Inciso A, ayer Inciso B, siempre Inciso C, la anterior semana Inciso D, somos unos meones La anterior semana Los dos Sí Se sigue haciendo pis en la cama No, no, es él Se ha hecho la anterior semana Yo ya no me hago Yo tampoco En serio, Mika No me quede ¿Cuándo ha sido la última vez que te has hecho pis en la cama? Hace un mes ¿Hace un mes? Ya no me hago Yo tampoco ¿Vos dices hace un mes? Igual ¿Vos? Igual La respuesta es Incorrecta ¿Te has hecho pis hace dos días vos la anterior semana? ¿Qué? Sí No sé Sí, dice Toma tu leche ahora ¡Ya! ¡Ya! ¿Te has hecho pis hace dos días? No ¿La mamá ha dicho que sí Te has hecho pis hace dos días? No Eso se velaron, ma Yo no he sido Yo no me veo Es leche Es leche, boludo Con sal Solo es leche Yo ya probé es rico Sabe a mote Una Tienen los genes de los videos Hace un video, hace un video Ya Es la mitad y la mitad no No, yo quiero tomar todo Ay, qué feo se siente, ¿no? Perro Dale Esto es por ti ¿Ya? ¿Me llevo? La novedad Ya, va, va, va Ya, va, va Ya, tuyo Listo Es más Mira, mira, el no igual Por ti Por ti Por ti No, da, el muan, muan No Feo Esperen Siquiroso No, pelo Dale, no Eso es que lo más suelo ¿Por qué no lo estás al salsas hoy este gil, boludo? Vale, que todo Vale, te traes al salsas hoy para que se lo tome bien Qué asco, boludo Qué asco El macho Siga Esta es una pregunta medio capciosa Oh, no sé qué es capcioso ¿A quién le quiere más? ¿A quién quiere más la mamá? Ah, es para ella Inciso A Al Rai mío, obvio Inciso B Al Noah Inciso C Al Aaron Inciso D Al lechero A mí ¿Y yo? No existes vos ahí ahí Noah 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 Seguir más guapo ¿Votas por el Noah? A mí A mí Vos vas Inciso B Noah ¿Vos? Aaron Inciso C Aaron ¿Seguro? La respuesta es incorrecta ¿De quién? Me quiere más a mí, boludo Más ¿Por qué le quieres más? Porque dice al Rai mí obvio Obvio Ma Te estoy asegurando que es a mí No importa lo que piense la mamá Es mi pregunta Al Rai mí obvio Oye, no vale No vale por idiota No vale por idiota Ay, pero qué idiota Chupe, 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 chupe Tráeme un balde Oh, no Apuere Apuere, tú puedes Asqueros Lo peor es que fue mi idea Quierales mayonesa Por ustedes, mis fans Yo soy Rai mí Callate Entra el audio Por ustedes, mis fans Yo soy Rai mí La bestia ¡A la bata! Soy la bestia Soy la bestia ¡Qué asco! Soy la bestia ¡Qué asco! Soy la bestia Inutilizable Bueno chicos, este fue el final Pues, ¡Wakata por él! ¡Lamá vamos! ¡Ale like! ¡Suscríbanse! ¡Ale la campanita! ¡Ale están los... ¡Te gustan los... ¡Chau! ¡Ale! ¡Ale! ¡Niega mit dem Bots-System! ¡Ale die Mods, die können gehen! ¡Ale Kumpa Kumpa!